Hola. Hoy mi vida dará un giro positivo para enfrentar cualquier problema que se me pueda presentar. Hoy con la ayuda de los ángeles celestiales hará que mi andar sea más placentero en mi camino de vida. Hoy destruyó todo lo negativo que me rodea y brillaré más fuerte. Hoy vuelvo a sonreír. Este sábado 26 de marzo de 2022 la luna está en escorpión con la vibración numerológica del 3 y todos los planetas directos excepto Mercurio que aún transita retrógrado por piscis. Es la vibración del esparcimiento, la distracción y la fiesta. Los contratiempos laborales actuales son pasajeros y no merece la pena que te vayas a disgustar por ellos. Acude a tu trabajo con una mente clara y serena dispuesto a pasarla lo mejor posible y no permitir que perturben tu tranquilidad. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, no debes arriesgar tu dinero imprudentemente en negocios ni compras que se te ocurran por impulsos. Tu elemento fuego recibe un buen efluvio planetario. Calma porque el dinero que necesitas ahora ya está en camino y lo que precisas está a punto de llegar a tu vida. No habrá obstáculos que no seas capaz de superar. Se abren oportunidades poco exploradas en tu empleo y tu sentido de laboriosidad dará resultados positivos así que este movimiento astral de hoy lo que te ayuda a ser más prudente. Te sentirás más tranquilo en tu vida amorosa pues en el momento menos pensado estarás donde siempre quisiste estar sentimentalmente. Si eres nativo del elemento Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, el amor llama a tus puertas. Sin embargo, si esperas unos pocos días más estarás frente a un tránsito planetario muy auspicioso y aún más productivo. Tu mundo interior se llena de vivencias con el reencuentro de una persona que significó mucho para ti en el pasado y que en este mes inicial del año zodiacal que ha comenzado con el pasado equinoccio del día 27 de marzo resurge ya bien sea en un encuentro casual, un recuerdo o una conversación que te pone en su camino. Experimentas una buena onda de recuperación en tu salud. Si tu signo es del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, tu sentido de responsabilidad puede exacerbarse causando fricciones en tu trabajo si no equilibras estas tendencias con un toque de afabilidad. Aplica tu buen humor y carisma y verás como todo te sale bien, hay movimiento financiero en tu elemento. Puedes recibir dinero por diferentes vías, desde una cuenta atrasada que te pagan hasta un billete premiado, o una herencia lejana. Todo es posible en este ciclo astral donde tu intuición se refina y tu olfato para el dinero se agudiza y alerta. Tu imaginación se enriquece y algo que has deseado se convertirá en realidad. Ya empiezas a cosechar los frutos de tus esfuerzos y este nuevo año zodiacal será promedor. En el caso del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, aprovecha lo que ahora está sucediendo en tu horóscopo. Los malos entendidos se deshacen y con tu actitud fresca y complaciente se enciende nuevamente el fuego de una relación sentimental que andaba medio paralizada. Felizmente el amor toca las puertas de tu corazón este día. Concéntrate en lo que deseas y verás como con tu fuerza de voluntad logras resultados positivos, en ese sentido, tú como signo del elemento agua sabes actuar. Se aproxima un ciclo en el que los solteros o solteras ponen punto final a su soledad y encaminan su vida por derroteros más sólidos y felices. El romance te está rondando, vívelo intensamente, disfrútalo. Puede surgir pelea con tu chico, Aries, puedes superarla y que haya reconciliación. Si tienes alguna cuestión delicada entre manos, Tauro, apárcala un par de días. No es momento de arriesgar dinero, Géminis, podrías perderlo fácilmente. Mantén la ilusión por los preparativos. De semana santa, cáncer, te levantará el ánimo. Haz hoy lo que más te apetezca, Leo, te ayudará a superar el estrés. Escucha con atención lo que tengan que decirte, Virgo, te ayudará a resolver un tema complicado. Si tienes algún asunto entre manos que no puedes resolver, Libra, no te dejes vencer por el amor propio y pide ayuda. Mide bien tus palabras, Scorpio, alguien podría sentirse hoy incómodo por tus comentarios. Utiliza tu recursos para tus problemas, Sagitario, resérvate un poco para ti misma. Ten cuidado hoy con lo que dices y con quién hablas, Capricornio, podrían dejarte en mal lugar. Necesitas tomarte en serio el tema del descanso, Acuario, tu energía está bajando. Dedícate hoy a las cosas fáciles, Pisces, deja para mañana las más complicadas. Horóscopo de hoy, sábado 26 de marzo. El horóscopo diario de todos los signos del Zodíaco gratis. Pronóstico del día. Tu horóscopo diario según tu signo zodiacal. Que no te sorprenda hoy tu suerte y descubre tu horóscopo de hoy en el amor, la salud, el dinero y trabajo. Hola Aries. La luna transita por el signo de Libra en 3. La vibración del 3, la del esparcimiento, la distracción, el solaz. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Marte está en Libra. Este es un sábado donde el factor sorpresa será una constante. Ariano influido todo el escenario astral por una conjunción de tu regente Marte, con la luna en conjunción y una cuadratura con Saturno, un toque de inspiración te aguarda en el azar así que no dejes pasar la oportunidad de probar fortuna en un juego lícito o en un viaje a un casino o un lugar donde puedas poner a funcionar tus inspiraciones. Estás en un tono altamente perceptivo que te ayuda a darte cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor con mucha claridad. Una persona que hace tiempo no ves resurgirá con una noticia muy agradable para ambos. Tu horóscopo está envuelto en un toque de prosperidad que atrae hacia ti el dinero por diferentes vías, así que no dejes escapar ninguna oportunidad. En tu vida, Aries, a veces ocurren cosas de esas que no te esperas para nada, y hoy puedes encontrarte con una de ellas. A diario puedes solucionar estos asuntos en un abrir y cerrar de ojos, pero hoy te va a costar más. Puede surgir un problema con tu pareja originado por una tontería que se sobredimensionará. Tendrías que actuar con mucha mano izquierda. No es fácil batallar a diario con alguien irritado y tú parece que no tienes tu mejor día, Aries. Pero si te lo propones y actúas con mucha calma lo conseguirás, incluso puedes conseguir que haya una reconciliación como para tirar cohetes. Aprovecha los ratos que te ves a diario con tu chico para hacer hablar de lo que os une y de lo que podríais mejorar en vuestra relación. Será un tiempo muy bien aprovechado. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este día las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa, cuida tus expresiones cuando hables con un Capricornio o un Virgo, puede ser mal interpretado. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo Acuario y Libra. Si estás soltero o soltera, te maravillarás al descubrir las palabras que cambiarán tu horizonte sentimental. Hola Tauro, la Luna transita por el signo de Libra en 3 la vibración del 3, la del esparcimiento, la distracción, el solaz. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está en Escorpión. Este sábado persiste la influencia astral del trino de Venus con Neptuno y el sextil con la Luna y tu regente Venus. ¿Aún tienes preocupaciones laborales o sentimentales producto de los problemas que te acaecieron en días recientes? En estos momentos esas circunstancias se empiezan a superar. Recibes invitaciones, llamadas y ofertas asombrosas. En el plano sentimental te asombrarás de la forma en que se te acercan a ti amistades y conocidos que en el pasado estaban algo distantes estamos en la vibración del 3, disfrútala. Tu forma de ver la realidad con una óptica cargada de posibilidades te ayudará a definir situaciones que te estaban inquietando. La energía de Venus, directo, in, influye en tu manera de ver la vida con más optimismo. Tan comprensiva, tan dispuesta a echar un cable, tan comedida en tu forma de hablar y de actuar a diario, Tauro, hoy parece que te han dado la vuelta. Estás desconocida y probablemente este cambio sea fruto del estrés diario, de los nervios, de la incertidumbre de no saber qué harás o qué camino quieres seguir a partir de ahora. Procura recuperar tu buena predisposición de diario porque hoy puedes sentir el impulso de dar tu opinión, que no es precisamente positiva a cierta persona. Será todavía más complicado si lo haces por teléfono y no presencialmente. Tauro, no ver a tu interlocutor puede dar lugar a malas interpretaciones. Lo mejor sería intentar aplazar esta cuestión un par de días. No te metas en camisa de once varas porque parece que hoy tu intuición está de vacaciones. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este día las cosas marcharán muy bien con signo Ra como Virgo y Capricornio, también con los de agua como Cáncer y Piscis. La relación más tensa, evita las discusiones con nativos de Aries y Leo, tampoco está bien auspiciada la comunicación con Géminis. Tu compatibilidad actual, muy buena con Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, así como con Escorpión que es tu signo opuesto. Si estás soltero o soltera, se avecina un encuentro que mercará la diferencia entre compañía y soledad, o la Géminis. La Luna está en Géminis. Los planetas Venus, en tránsito por Escorpión, Urano, en Tauro, y Neptuno en Piscis siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio, está directo en el signo de Escorpión. Los obstáculos que hubo en tu vida amorosa y social se superan, Geminiano. Tienes una gran fuerza intuitiva que te permitirá desarrollar tus talentos en un trabajo nuevo para el cual serás nombrado dentro de muy poco. Tu vida sentimental también está en un buen momento y lo que temías queda resuelto de una forma feliz y agradable para todos. Aclararás esa cuestión emocional que te tenía preocupado y poco a poco recuperas el terreno perdido. No te impacientes, las circunstancias están girando a tu favor y paulatinamente verás resultados prometedores. No estés de mal humor porque estás llena de incertidumbre en el terreno laboral, cuando tu trabajo marchaba de maravilla a diario, Géminis. Hoy piensa un poco poco en aquellas cosas que se te resistían e, incluso, quizá te llegue a la mente la solución para hacer alguna innovación en tu carrera profesional que será muy positiva. Te proporcionará mucha fuerza a diario y hará subir tu ánimo y tu autoestima, Géminis. Ahora no es momento de arriesgar ni un euro ningún tipo de juego o apuesta, podrías perder el dinero. En el terreno sentimental, tu mal humor y alguna discrepancia tonta, ser origen hoy de una bronca de considerables dimensiones. Evítalo por todos los medios porque pagarías un precio muy alto por una tontería. Tu chico te quiere intensamente y está por ti, pero a veces se siente sobrepasado por tus altibajos de carácter. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo, Géminis así como Libra. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con pareja o un amigo del signo Escorpión, Piscis, así como de Tauro, Virgo y Capricornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire, Géminis, Libra y Acuario, así como Dos de Fuego, Sagitario y Leo. Si estás soltero o soltera, te asombrarás de la forma como te puedes comunicar con amistades recientemente conocidas. Hola Cáncer. La Luna, que es tu regente, transita por el signo de Libra en 3. La vibración del 3, la del esparcimiento, la distracción, el solaz. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Hoy sábado la Luna está en dos cuadraturas con los nodo norte y nodo sur, un fin de semana sorprendente. Este es tu día para ser feliz, disfrútalo, no malgastes energías en nada lamentable o penoso. Si hubo separaciones entre tú y tu pareja o un malentendido con un buen amigo, este es el ciclo en el que ocurren las reconciliaciones y todo se vuelve aún mejor que antes, canceriano. Vive tu vida como sabes hacerlo, sin dejarte manipular ni influir por comentarios envidiosos o falsos de esas personas que están molestas al verte feliz con tu pareja y recelan de todo. Saldrás muy bien de todas las situaciones que surjan. En estos días, cierta conjunción astral nos empuja a todos a meter la pata y las cáncer son las que corren un riesgo mayor de tener roces a diario con la gente de su alrededor. Si hoy te ves en uno de estos episodios, procura rebajar la tensión. Tienes a tu favor que no te cuesta ceder a favor de la armonía y esto facilitará mucho las cosas a diario en el tema de las relaciones personales. Hoy será un buen momento para trazar planes, pensar cómo vas a pasar las mini vacaciones de Semana Santa. Es verdad que todo es muy incierto, pero mantén la ilusión por los preparativos, que te dará una buena dosis de energía a diario, cáncer. Y si a última hora has de cambiar de planes, eres la reina de la improvisación. Podrás hacerlo sin pestañear. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado habrá muy buena reacción entre tú y Escorpión, así como Piscis y Tauro. También con Virgo y Capricornio. La relación más tensa, evita las confrontaciones con nativos del signo Leo Aries. Tu compatibilidad actual, estás muy bien auspiciado con parejas de tu mismo elemento, y también con nativos del signo Géminis y Acuario. Si estás soltero o soltera, no te quedes esperando que sean otros los que den el primer paso. En estos momentos debes tomar la iniciativa en el amor. Hola Leo, la luna transita por el signo de Libra en 3 la vibración del 3, la del esparcimiento, la distracción, el solaz. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Cuidado con tus expresiones, Leo. Una circunstancia social imprevista te colocará en una posición donde todas las miradas se volverán hacia ti. Cuida tu imagen pública, tu presencia física y todo lo que estás haciendo o diciendo en estos próximos días ya que tendrás muchos ojos puestos sobre ti y si no actúas prudentemente puedes verte envuelto en un enredo. No creas todo lo que te digan si estás iniciando una relación ya que ahora hay personas que tienen muchos problemas personales y quieren contagiarte con su pesimismo, e inclusive, llegar a hablar lo que no es cierto. Confía en tus intuiciones y tu experiencia. Va siendo hora de que te des cuenta de que tú no eres indestructible, Leo, que tu energía no es infinita. Tal vez hoy notes que tienes un poco de bajón. No pasa nada por reconocerlo. Además es normal, porque estás a diario apagando todos los fuegos si dejas lo tuyo propio para más adelante. Si te sientes cansada y sin ganas de hacer nada, pregúntate qué te ha conducido a esto y te darás cuenta de que no puedes estar en todas partes. Ha llegado el momento en que te des un homenaje, Leo. Busca tiempo libre a hacer lo que te apetezca. Si quieres ir a ver una peli, date permiso. Lo mismo si prefieres dejarlo todo manga por hombro y pasar el rato saliendo con las amigas. No hay nada más desestresante que hacer lo que te venga en gana. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado hay muy buena compatibilidad con signos de fuego como el tuyo, Aries y Sagitario. También con cáncer, aunque sea de agua, y con Géminis y Acuario, que son de aire. La relación más tensa, evita confrontaciones con nativos de Capricornio. Tu compatibilidad actual, vibras en buena onda con signos de fuego y aire, también con cáncer, aunque sea de agua. Si estás soltero o soltera, si aún estás buscando una relación pronto conocerás a la persona que realmente vale la o la Virgo. La luna transita por el signo de Libra en 3. La vibración del 3, la del esparcimiento, la distracción, el solaz. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio está en Escorpión. Un encuentro social feliz en el que te sentirás renovado y lleno de optimismo. Una grata sorpresa te aguarda en una invitación social en la que vas a conocer a una persona que te impactará. Si estás soltero, o soltera, esta será una buena oportunidad para iniciar una linda amistad. Si hubo situaciones comprometedoras entre tú y alguien amado ahora entras en la etapa de la reconciliación y la intimidad. Hoy tu regente está en tránsito por un signo intenso y apasionado, en un sextil con la luna, y toda tu vida se encauza en una nueva dirección. Sabes mucho de todo y a diario te gusta transmitir estos conocimientos, Virgo, aunque a veces a los demás no les importe demasiado lo que les estás contando. Te gusta conversar, hablar, explicar y que todos estén pendientes de lo que dices, pero recuerda que una conversación la domina el que escucha. Pues esto es así y hoy te conviene mucho que prestes atención a lo que alguien de tu entorno más cercano quiere contarte. No le interrumpas ni metas baza dando tu opinión. Tenéis todo el tiempo del mundo por delante y será importante para ti escucharle, Virgo, aunque no compartas su opinión. Acabarás viendo que tiene razón y que esto que te cuenta hoy es aplicable a diario a un tema tuyo de gran interés, que te ayudará a resolver una papeleta que no sabías cómo afrontar. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado estás en muy buen tono astral con Virgo, Capricornio y Tauro, así como con Cáncer y Escorpión. La relación más tensa, tiendes a estar algo inestable en tus relaciones con Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual, muy buena con signos de As de Agua, Cáncer y Piscis sobre todo y también con Telúricos como Virgo y Tauro. Si estás soltero o soltera, esta última etapa del año 2022 será toda una preparación para una vida amorosa intensa. Hola Libra. La Luna transita por el signo de Libra en 3. La vibración del 3, la del esparcimiento, la distracción, el solaz. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, está en Escorpión. Harás nuevas amistades apoyándote en el carisma de tu encantadora personalidad, Libra no. Para tener éxito en una gestión laboral que se está acercando lo único que se exige de ti es organización y constancia. Muchas veces has perdido oportunidades por diluirte mentalmente o demorarte a la hora de tomar una importante decisión. Se esparce esa onda energética y dinámica que te ha estado envolviendo durante estos días pasados. En este fin de semana agilízate y no te relegues tú mismo a un segundo plano con una actitud indolente o apática. Hoy, Libra, te puedes encontrar en un dilema sobre si pedir ayuda o no. Normalmente tiendes a querer hacerlo todo por ti misma, cueste lo que cueste. Esta es una cualidad muy loable, pero a veces no es práctico. Nadie es totalmente autosuficiente a diario, de vez en cuando todos necesitamos que nos echen una manita. Y no hay que sentirse mal por eso, ni pensar que van a creer que no das la talla. A veces tenemos la energía baja y no podemos con todo. Hoy mismo, probablemente, te encuentras en uno de estos momentos. En cualquier caso, pedir un poco de ayuda de vez en cuando, incluso a diario, es muy bueno para todos, Libra. Para ti porque podrás sacarte de encima algo que te agobiaba. Y para los demás porque hay mucha gente que se siente satisfecha prestando ayuda. Todos saldréis ganando. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este día las cosas irán muy bien en relaciones con Géminis y Acuario así como con Sagitario. La relación más tensa, puede ocurrir con Virgo o con Capricornio. Tu compatibilidad actual, hay una buena onda compatible con la mayoría de los signos aunque no es la mejor en el caso de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Si estás soltero o soltera, aprovecha el efluvio cósmico que ahora te envuelve para convertir el último trimestre del año en un ciclo de amor intenso. Hola Scorpio. La luna transita por el signo de Libra en 3. La vibración del 3, la del esparcimiento, la distracción, el solaz. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Plutón sigue directo en Capricornio. Tu ciclo de cumpleaños llega con novedades de todo tipo, Scorpión. Noticias de alguien lejano. Podrías estar algo ansioso sin saber por qué. Una noticia importante relacionada con alguien muy querido para ti te animará el resto del fin de semana sobre todo si tiene que ver con una cuestión laboral o legal de un pariente o amigo el cual recientemente se ha visto en situaciones difíciles. Tu personalidad brilla. Tu carisma atrae a tu lado a quien le has interesado siempre, pero no te lo había confesado. Estás en un gran momento. Algunas veces, Scorpio, te pasas de impetuosa y te sale esa vena de querer dominarlo todo a diario. Hoy te puede ocurrir porque tus nervios están a zaflor de piel. Con causa justificada controla muy bien lo que dices y como lo dices porque la gente que está en estos momentos a tu lado tampoco está muy calmada. Es mucho mejor que te pares un momento antes de pedir algo a alguien. No vaya a ser que se lo digas con las palabras poco apropiadas. Controla este aspecto incluso en tus conversaciones telefónicas. Y fíjate todavía mucho más si se trata de esa persona te interesa mucho sentimentalmente, porque podrías perder la oportunidad de ser algo más para esta persona, Scorpio. Acabarías con fama de gruñona, cuando en realidad no lo eres. Deja que asome tu verdadera personalidad, mucho más condescendiente y empática. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este es un fin de semana idóneo para relaciones con cáncer y piscis, así como con Tauro. La relación más tensa, suelen surgir algunas fricciones con signos de aire como acuario o de fuego como Leo. Tu compatibilidad actual, vibras en una buena onda compatible con signos de tierra y agua y también con el signo Sagitario, aunque sea de fuego. Si estás soltero o soltera, pondrás punto final a una situación comprometedora que te está robando tu tiempo y energía. Hola Sagitario. La luna transita por el signo de Libra en 3. La vibración del 3, la del esparcimiento, la distracción, el solaz. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter, está directo en tu signo. Sextiles y trinos de tu regente Júpiter, se augura éxitos en un proyecto Dino. ¿A quién te está importunando? En este fin de semana verás realizado un sueño y cristalizará un pensamiento que habías estado acariciando en días pasados, sin haber logrado el éxito esperado. A partir de este fin de semana con la acción del tránsito planetario que está ocurriendo todo tu ser interno se enciende y aviva creando un paisaje único dentro de tu vida amorosa donde reinarán la pasión y la alegría. El ambiente que te rodea hoy está un poco caldeado, Sagitario, tal vez con motivos suficientes, aunque también es posible que la situación se haya tensado por una tontería. Lo mejor es dejar que el tiempo pase y los ánimos se serenen. Hoy podría surgir una discusión que no debería ni haber empezado. Mantente al margen, aunque te pidan opinión. A diario haz caso de tu intuición, que ahora te indica que lo mejor es desaparecer de escena, busca una excusa y adiós muy buenas. Deja que los demás resuelvan sus temas con sus propios recursos, Sagitario. Es verdad que tú tienes mucho si a diario encuentras la solución, pero a veces no es bueno utilizarlos cuando el tema es ajeno a ti. Acabarías quedando mal con todos y sintiéndote fatal. Evítalo todo lo que puedas. La mejor relación de hoy, este sábado estás bien auspiciado en tus relaciones con Libra y Acuario así como con Aries y Leo. La relación más tensa, la que puede surgir con Virgo. Tu compatibilidad actual, muy alta con los signos de fuego y de aire. Si estás soltero o soltera, descubres que esa persona ya está como pareja. Hola Capricornio. La luna transita por el signo de Libra en 3. La vibración del 3, la del esparcimiento, la distracción, el solaz. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, Saturno, sigue en tu signo, directo, al igual que lo está el planetoide Plutón. Hay dinero en camino, Capricorniano. Por otra parte, ahora que tienes tantas influencias cósmicas en tu signo, con Plutón y Saturno directo estás muy bien equipado para hacerle frente a cualquier eventualidad que surja. Una situación difícil, enfrenta el problema y lo resolverás bien. No dejes de abrir tu correspondencia y ponerte al día en tus asuntos laborales ya que hay dinero en un pago atrasado y tendrás en tus manos lo que necesitas para sacar adelante un negocio que te van a proponer. Es tu periodo de crecimiento personal y astralmente estás en el mejor de los tonos y momentos. Procura no ser tan criticona a diario con los fallos de los demás, Capricornio, entre otras cosas porque cuando el error es tuyo bien que encuentras la justificación para esquivar las consecuencias. Vigila hoy con quien hablas porque puede que luego se vaya de la lengua y te deje la mala fama para ti sola. Y un consejo más, no chismora nadie. Hoy puede surgirte una de estas ocasiones, no sigas la corriente a quien te tire de la lengua para dejar mal a otra persona, que hay mucha gente que a diario en lugar de hablar o llamar para dar ánimo se dedica a poner a otros como hoja de perejil. También hoy deberías intentar un acercamiento con personas próximas de las que llevas un tiempo distanciada, Capricornio. Te sentará bien y además tienen algo importante que decirte. La mejor relación de hoy, este día las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra y también aunque sea de aire, el signo Géminis. La relación más tensa, surgen ciertos malentendidos con personas de Aries o de Leo. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y también con cáncer, que es tu signo opuesto, del elemento agua. Si estás soltero o soltera, estás en el medio de una onda de iniciativas sentimentales que te acercan a esa persona amada. Hola Acuario. La luna está en Géminis. Los planetas Venus, en tránsito por Escorpión, Urano, que es tu regente, en Tauro, y Neptuno en Pisces siguen retrógrados. Marte continúa directo en tu signo. En este fin de semana la influencia de la luna en tránsito te inspira mucho así que te asombrarás de lo que ocurre, encuentros sociales imprevistos, gentes lindas que se suman a tu lista de amistades y un toque feliz dentro de tu vida familiar. Sin embargo, debes mantener un tono prudente así que no vayas a tomar ningún tipo de decisión final en cuestiones amorosas o laborales sin meditar muy bien lo que vas a hacer, y si se trata de separaciones o divorcios no des tú el primer paso, espera que la otra parte actúe. Recuerda que en estos momentos aún tu regente, Urano, está retrógrado y con Marte, en tu signo, aunque directo, estás en un tono impulsivo. No te tomes tan a la tremenda eso de que es bueno ocupar el tiempo, Acuario. Has querido abarcar mucho, no has descansado a diario lo suficiente y no te has preocupado de comer adecuadamente. Tómatelo con un poquitín más de calma, a diario tienes tiempo para todo y sin estresarte. Es probable que hoy te sientas hecha unos zorros. Descansa todo lo que puedas, porque la familia está un tanto incordiante, y puede que te pidan cosas que te da mucha pereza realizar. Es porque hoy tu energía está tan baja que los mandarías a la porra. Serénate y sé consciente de que te quieren y que no merecen que tú les des alguna respuesta inconveniente, sólo porque estás cansada, Acuario. Diles que lo que te piden lo harás en un par de días. Se conformarán. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Géminis Libra y Acuario, también te va bien con Aries. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Capricornio, Tauro o Virgo. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire como el tuyo, o sea, Acuario, Libra y Géminis, también si hay una relación con Sagitario. Si estás soltero o soltera, posiblemente surjan dudas de tus sentimientos hacia cierta persona, pero antes que comience el mes de abril las habrás resuelto. Hola Piscis. La luna transita por el signo de Libra en 3. La vibración del 3, la del esparcimiento, la distracción, el solaz. Los planetas Urano y Neptuno, que es tu regente, siguen retrógrados. Tus cuestiones personales adquieren un matiz diferente, positivo, feliz. Es un día de realizaciones. No obstante debido a una cuadratura de Neptuno retrogrado tiendes a estar fijándote en detalles o circunstancias que no vale la pena traer nuevamente a colación ya que son cosas del pasado y si te pones a hurgar en ellas sería el equivalente a abrir viejas heridas sentimentales y enredarte en situaciones penosas. Tú eres muy empático, capaz de ponerte en el lugar ajeno, y esa facultad pisciana te ayudará notablemente a cultivar buenas relaciones. Estás algo dispersa, Piscis. La mente te vaga a diario por otros temas que nada tienen que ver con lo que estás haciendo y te es imposible concentrarte. Seguramente te sientes agotada y ves el trabajo como al lobo de caperucita. Darías lo que fuera por librarte hoy de tu ocupación habitual. Es normal que te pase esto, es fruto de los nervios. No te obligues a diario a hacer cosas que te cuestan un esfuerzo. Si puedes, céntrate hoy en las cosas más fáciles, relájate un poco, y deja para mañana los asuntos más complicados. Pocas cosas no pueden esperar 24 horas. Y si hoy sale un tema tan urgente que no tienes más remedio que afrontarlo, pide ayuda a algún compañero o compañera, Piscis. Te echarán una mano y tendréis ocasión de estrechar vuestros lazos de amistad. Hazlo, se alegrarán de poder ayudarte. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como el tuyo, o tu opuesto de tierra, como Virgo. La relación más tensa, pueden surgir dificultades en tu trato con Leo o con Sagitario. Tu compatibilidad actual, vibras muy bien con el resto de los signos de agua y también con Virgo y Tauro que son de tierra. Si estás soltero o soltera, hay buenas noticias, Piscis, pues la confianza que has depositado en esa persona se verá correspondida con crecer. Gracias por ver el video.